Recursos electrónicos específicos para estudios ingleses. Bueno, en este vídeo os voy a guiar para que os familiaricéis con la variedad de recursos a los que podéis tener acceso a través de la red de manera gratuita y también al tipo de información a la que podéis tener acceso gracias a estar matriculados en la Universidad Complutense. Información valiosa que normalmente es de acceso restringido. Así que, bueno, hablaremos, por ejemplo, de las nuevas herramientas y repertorio de materiales digitales a los que podéis tener acceso. Vamos a hacer un repaso de las principales fuentes de material bibliográfico, de los diccionarios, gramáticas, manuales de estilo que podéis encontrar en la red, también de páginas web dedicadas a los estudios lingüísticos y literarios, recursos para el aprendizaje del inglés, recursos audiovisuales y herramientas para la traducción y también haremos al final una referencia a las asociaciones académicas más importantes para acoger a todas aquellas personas interesadas en los estudios ingleses. Bueno, antes de empezar, creo que es importante hacer hincapié en el cambio sustancial que ha habido en el modo de acceso a la información en los últimos años. Tenemos una sobrecarga informativa importante, así que va a ser muy necesaria la discriminación de información, sobre todo en los primeros años de vuestros estudios. Por eso muchas veces necesitaréis un guía, un profesor que os diga qué información de calidad podéis encontrar en internet, ya que la cantidad de material disponible es enorme, pero hay mucho material fabricado por los propios estudiantes, por amateurs, que contiene numerosos errores y que puede abocar al estudiante a repetir esos mismos errores. Así que bueno, ahora voy a hablaros de los recursos bibliográficos, pero quiero advertiros que esta información que os voy a dar pues no la vais a lo mejor a necesitar primero de estudios ingleses. Hay distintos niveles en la necesidad de información. Así que habrá cosas que os sirvan para el principio de vuestros estudios, del antegrado y información recogida aquí que os va a ser muy útil cuando tengáis que plantearos qué tipo de trabajo de fin de grado realizar o para continuar con vuestra tarea como investigadores. Así que bueno, hablando de las bibliotecas que han dado un paso adelante en la digitalización de muchos de sus fondos y que nos ofrecen un material riquísimo de manera gratuita en internet. Bueno, una institución en el ámbito de los estudios ingleses es la Biblioteca Británica, que es la Biblioteca Nacional del Reino Unido, una de las mayores del mundo. Actualmente se han creado distintas colecciones digitales que podemos estudiar y explorar y que nos pueden inspirar para realizar numerosos trabajos. Vamos a ir, por ejemplo, a la página web de la biblioteca de la British Library. Aquí, por ejemplo, tenéis acceso a los catálogos de la biblioteca que en una primera fase quizás no os vayan a servir puesto que os tendríais que desplazar a Londres para explorarlos, pero que en la fase de la realización de una tesis quizás sí os sea de interés simplemente contrastar qué tipo de libros se pueden encontrar en la biblioteca, qué temas han sido más estudiados, etc. Bueno, quiero destacar de esta página web el apartado de Discover donde podéis acceder a un material digitalizado muy, muy interesante. Por ejemplo, en segundo de grado que tengáis cuando tengáis la asignatura de teatro renacentista inglés pues podéis, por ejemplo, explorar los cuartos de Shakespeare. Si accedemos a ese apartado podéis, por ejemplo, comparar distintas versiones de los textos que tenemos seleccionado por ejemplo una obra Hamlet en uno de los primeros cuartos y lo vamos a comparar con la versión que aparecerá en el First Folio. Así que en un clic nos aparecen en pantalla los dos documentos y podemos ir explorándolos página a página. Así que será interesante por ejemplo ver variaciones importantes en algunos de los soliloquios más famosos de la obra de Shakespeare y cómo se han ido modificando a lo largo de los distintos textos. Esta es una de las cosas que podéis explorar en la página web de la British Library. Otro apartado interesante de la British Library también en la sección de Discover lo encontramos en Turning the Pages en el que podéis ver una serie de manuscritos ilustrados que han sido digitalizados por ejemplo si vais a aquellos que han sido más populares podéis encontrar por ejemplo Las aventuras de Alicia en su manuscrito original escrito del propio puño y letra de Lewis Carroll con las ilustraciones del propio autor. Aquí por ejemplo tenéis una muy breve introducción que podéis cerrar y si todo funciona bien podréis pasar la página. Vamos a ver si nos lo permite a lo mejor hay que esperar un poco para que se cargue bien se van pasando las páginas veis como podéis observar la caligrafía de Lewis Carroll los dibujos originales que él hizo si queréis ir por ejemplo a las ilustraciones en la página en la parte de abajo de la página veis como se van mostrando todas las páginas digitalizadas y podéis ver los dibujos que realizó el propio Lewis Carroll que luego servirían de inspiración a las famosas ilustraciones de Sir John Tenniel que serían luego las más utilizadas en los libros impresos posteriores bueno esto como una curiosidad de lo que podéis observar en The British Library volviendo a nuestra presentación una de las contribuciones más interesantes a la biblioteconomía ha sido la de aglutinar en portales los catálogos de muchas bibliotecas así que por ejemplo si vais a la página web de COPAC Academic and National Library Catalog en realidad esto es un portal que proporciona acceso a muchos catálogos al mismo tiempo este tipo de búsquedas yo creo que ya es más interesante para los estudiantes en niveles superiores pero bueno que saber que podéis hacer este tipo de búsquedas es importante bueno continuando con las bibliotecas es muy importante que os familiaricéis con la biblioteca de la Universidad Complutense y que sepáis que podéis encontrar ahí bueno pues esta biblioteca consta de más de 60 millones de documentos electrónicos además de el catálogo CISNE la ficha de todos los libros físicos que podéis encontrar en sus distintas sedes pero desde el punto de vista de la información que podemos encontrar a través de internet es interesante saber que existe un repositorio institucional llamado ePrints Complutense donde podréis tener acceso a borradores de artículos científicos de muchos de los profesores de la Complutense y también como os mostraré más adelante tendréis acceso a una serie de revistas cuyos contenidos están digitalizados también a través de vuestra biblioteca bueno continuando con la presentación y con las el contenido bibliográfico a través de la biblioteca de la Universidad Complutense podréis tener acceso a información que es de acceso restringido fijaros cuando una información es realmente valiosa muchas veces ya no está gratis en internet pero como estáis matriculados en la Universidad podréis tener acceso a ella y cuál es la información relevante en el ámbito de la bibliografía pues saber que se ha publicado recientemente en torno a un tema en revistas científicas que normalmente son de acceso previo pago así que en el área de los estudios ingleses la bibliografía más importante que debéis conocer es la de la asociación Modern Language Association y su bibliografía The MLA International Bibliography así que es una base de datos imprescindible para la búsqueda de libros artículos y otras publicaciones en el ámbito de la literatura y de las lenguas modernas también tenéis acceso a otros índices como The Arts and Humanities Citation Index ¿por qué son tan importantes estas bibliografías? bueno no sólo para ofrecernos acceso a la información que en ellas se contiene sino también para que conozcamos la jerarquía que se le ha otorgado a la información según su calidad por ejemplo porque se llaman Arts and Humanities Citation Index porque son listas de artículos que se han organizado según la importancia de sus contenidos que se mide de una manera cuantitativa según las veces que esos mismos artículos hayan sido citados en otros artículos el índice de impacto se mide según la importancia que ha tenido un artículo por las veces en las que ha sido citado así que habrá revistas que estén en la lista principal las revistas A otras revistas que están en una lista B que sería de calidad inferior o con un índice de impacto inferior muchas veces la calidad y el índice de impacto no tienen por qué ir unidas pero cuando empecemos a desarrollar nuestro trabajo como investigadores pues era importante ver cuáles son las revistas más importantes dentro de nuestra área y estas bases de datos pues nos van a permitir saber cuáles son las más importantes en cada área pero para el estudiante de primero cuál es la información más importante que necesita saber muchas veces es tener acceso a una cantidad de textos importante que muchas veces no podemos comprarlos todos o queremos saber un poco cómo es el texto antes de comprar un volumen físico así que dentro de las bibliotecas virtuales de textos que podemos encontrar en internet que nos ofrecen todo el contenido de los textos digitalizados uno de los proyectos pioneros y más importantes es el Project Gutenberg que ahora mismo ha cambiado su página web para llamarse Free e-books by Project Gutenberg ya que muchos de los textos se pueden descargar y ser leídos en las tabletas o en los libros electrónicos vamos a acceder por ejemplo a la página de Project Gutenberg para que veáis que hay una cantidad enorme de información sobre todo aquellos libros que ya están libres de derechos de autor muchos clásicos de la literatura inglesa que vamos a poder encontrar a través de esta página web así pues si hacemos una búsqueda por ejemplo de una autora muy popular como es Jane Austen ponemos su nombre en el catálogo de Project News y accederemos a una cantidad enorme de sus obras digitalizadas en distintos formatos incluido un formato de audiobook así que podremos escuchar lecturas de sus novelas que podremos por ejemplo llevar con nosotros mientras vayamos a la universidad estemos conduciendo etcétera y que nos ayudarán por ejemplo a mejorar nuestra pronunciación y nos pueden acompañar en nuestra propia lectura de la obra si vamos por ejemplo a una de ellas Sense and Sensibility vamos a ver el tipo de archivos que podemos encontrar veréis podéis leer este libro en la pantalla de vuestro ordenador en un formato HTML este formato os permitirá por ejemplo hacer copias de distintos párrafos e incluirlas en vuestros trabajos por ejemplo o tenemos otros formatos como es el estándar EPUB que os permitirá descargar esa obra en vuestro libro electrónico también hay una versión Kindle y aquí podréis ver el tamaño de lo que pesa ese archivo bueno volviendo a otro tipo de de páginas en las que también podréis acceder a libros digitalizados además de Project Gutenberg tenemos el Digital Book Index que es un portal que recopila una serie de páginas web todas ellas proveedoras de textos electrónicos online además de Project Gutenberg hay otra serie de proyectos por ejemplo Project Battleby que es a su vez una página de venta de libros online tendréis bibliomanía electronic text centers portales de enlaces a las colecciones digitales por ejemplo de distintos centros universitarios además de los libros que podéis encontrar completamente digitalizados en internet uno de los recursos más interesantes que os va a proporcionar vuestro acceso a la biblioteca de la Universidad Complutense es el de las colecciones de revistas científicas así que vamos por ejemplo a la página de nuestra Universidad Complutense es importante que sepamos encontrar las colecciones y los artículos digitalizados en nuestra base en nuestra página de la biblioteca bueno que sepáis que si accedemos a distancia desde un ordenador remoto que no es un ordenador de la Universidad tendremos que acceder a través de mi cuenta las revistas se encuentran en la sección de colecciones que tenéis ahí en la pestaña de la izquierda dentro de las colecciones de la Universidad Complutense las que están recogidas todas las áreas de conocimiento necesitas reconocer cuáles son las que más os van a servir para vuestros estudios así que una de las más populares no os voy a citar todas va a ser la de Project News puesto que la gran la mayor parte de sus entradas te ofrecen acceso directo a el texto completo vamos a llegar a Project News están ordenadas por orden alfabético así que aquí lo tenemos fijaros que os pide que os identifiquéis porque ahora mismo no estoy en un ordenador de la facultad así que doy mi nombre mi DNI y mi PIN e inicio la sesión y aquí tenemos la página principal de Project News en esta parte de aquí podéis poner el tipo de palabras clave del tema que os interesa sobre el que estáis investigando vamos a poner por ejemplo Edward Aouy estamos trabajando sobre teatro y queremos saber qué tipo de artículos o cuántos artículos podemos encontrar sobre este autor si os fijáis aquí en esta parte tenéis una imagen de la portada de la revista de donde se ha extraído el artículo algunos os permite la descarga en PDF y en otros también podréis tener la versión en HTML que de nuevo será más útil para copiar partes de ese artículo así que por ejemplo entramos en esta que es una reseña de un libro sobre Edward Alby y ahí veis que tenemos acceso a todo el artículo vale además de Project News hay otras colecciones que también te permiten acceder al artículo completo como es JSTOR Oxford Journals Humanities Full Text todas ellas en la sección de colecciones de vuestra biblioteca bueno y pasando ya a otra serie de recursos bibliográficos que necesitaremos para nuestros estudios ingleses vamos a hablar de los diccionarios bueno este ha sido uno de los cambios más fundamentales en nuestro acceso cotidiano a la información ya que los diccionarios impresos cada vez se consultan menos y internet nos permite un acceso inmediato no sólo a un diccionario sino a muchos a la vez como es el caso de Word Reference que se ha convertido en un lugar de referencia para todo estudiante así que por ejemplo si accedemos a la página de Word Reference veis aquí la cantidad de diccionarios que podemos encontrar no sólo de inglés español sino español inglés de sinónimos de definición de un diccionario monolingüe también en español como en inglés y una serie de distintos diccionarios esto sería un portal de muchos diccionarios al mismo tiempo interesante de Word Reference por ejemplo es el foro vamos a por ejemplo poner la búsqueda de una palabra por ejemplo en Word Reference no sólo es interesante el poder tener de manera muy inmediata la definición de la palabra sino también tener acceso a una serie de discusiones que pueden servir por ejemplo cuando estamos intentando traducir un determinado término por ejemplo aquí he introducido el término curfew aquí tenemos por ejemplo una posibilidad para escuchar la pronunciación curfew en inglés americano curfew en inglés británico y también tenemos acceso por ejemplo a una discusión en el foro sobre cómo traducir esa palabra en un contexto determinado así que podemos ver las preguntas que han introducido en el foro distintos usuarios de Word Reference y las contestaciones que han recibido de otros miembros así que es un diccionario en torno al cual también se ha generado una pequeña comunidad bueno pequeña o gran comunidad aparte de Word Reference podemos tener acceso a otros diccionarios como dictionary.com que tiene todos sus términos con un servicio de pronunciación que es muy útil también tenemos acceso al Oxford English Dictionary aunque en este caso es de acceso restringido a usuarios de la biblioteca de la Universidad Complutense puesto que es una fuente muy importante para trazar la etimología y la historia de una palabra en lengua inglesa y que podemos ver por ejemplo como esa palabra ha sido utilizada en textos desde la antigüedad hasta hoy en día y analizar así su evolución utilizar el Oxford English Dictionary es un necesitaría un curso en sí mismo pero es también una referencia muy muy importante bueno tenemos otra serie de diccionarios tesauros y glosarios interesantes muchos de ellos construidos de manera colectiva en internet sobre distintos dialectos o variantes del inglés por ejemplo tenemos The Australian English Glossary The Dictionary of British Lung y es interesante por ejemplo ver una de las iniciativas colectivas también que es fruto de internet por ejemplo The Urban Dictionary en el que jóvenes escritores nos ofrecen pues una descripción de las palabras nuevas que ellos utilizan dentro de lo que es su grupo de amigos y algunos de ellas pues tienen ya un uso muy generalizado además de estos diccionarios otra referencia es la enciclopedia británica aunque es también un texto que en gran parte es de acceso restringido pero que podemos acceder a algunos breves resúmenes y algunos artículos visibles sin cargo en internet y para terminar esta sección de enciclopedias es importantísimo hablar de esta obra colectiva que es Wikipedia Wikipedia se ha convertido también en una de las referencias obligadas de los lugares obligados a los que vamos cada vez que tenemos que iniciarnos en un tema determinado por ejemplo yo os he seleccionado aquí una de las entradas más completas que podemos tener por ejemplo sobre uno de los movimientos estéticos el modernismo así que Wikipedia de manera hipertextual porque tiene muchos enlaces para describir distintos términos que se utilizan dentro de cada una de las entradas nos ofrece un resumen enciclopédico sobre una variedad de temas enorme y además una de las contribuciones más interesantes de Wikipedia es el uso de imágenes para explicarnos los temas muchas de ellas pues muy atractivas como veis es una página llena de hipervínculos a otras páginas dentro de Wikipedia y que nos ofrece un resumen pero bastante exhaustivo del movimiento así que Wikipedia pues es uno de los lugares obligados para iniciar una investigación puesto que nos ofrece un buen resumen y a partir de ahí podremos acceder a material más elaborado también es muy interesante de Wikipedia la bibliografía final que nos ofrece por ejemplo aquí tenéis las referencias de este artículo y una propuesta de siguientes lecturas que podemos realizar y también de otros vínculos fuera de Wikipedia pero también de la web que nos pueden ayudar a ampliar nuestra información sobre ese tema y por último si no es posible acceder a ese libro de manera gratuita también internet nos puede ayudar a conseguir la obra impresa con un precio razonable así que Amazon también se ha convertido en un gigante dentro de internet pero hay otras opciones también Book Depository tiene muy buenos precios Play.com y si estamos como estamos en Madrid es importante también que conozcáis las librerías especializadas para estudios ingleses que hay en la capital como la librería pasajes o Booksellers y yendo por ejemplo a la página de Amazon podremos ver por ejemplo que Amazon nos puede ofrecer una visión parcial de algunos de los textos que nos puede ayudar también para saber si el libro nos interesa o no por ejemplo he introducido aquí una búsqueda historia de la ciencia ficción vamos a corregir ese error y si accedemos por ejemplo a una de las primeras entradas pues podremos ver en cuanto se cargue sus primeras páginas así que bueno muchas veces utilizamos Amazon como si fuera pues un una biblioteca en la que podemos ver las primeras páginas los índices de algunos de los libros que nos interesan aunque no podamos acceder a ellos por ejemplo aquí podemos ver la portada los créditos y los contenidos lo cual nos puede ayudar también para desbrozar un tema ver que subapartados serían importantes para tratar determinado tema etcétera así que Amazon nos puede ofrecer una cantidad enorme de información aunque no compremos los libros y nos puede ayudar pues por ejemplo para elaborar las bibliografías de nuestros trabajos etcétera bueno a continuación haremos otro pequeño vídeo sobre las páginas que podemos encontrar para el estudio de la lengua inglesa y de la literatura para la lengua inglesa y de la lengua inglesa